La pavimentación integral del centro poblado de Ciudad Satélite, ubicado en el distrito de Perené, en el corazón de la provincia de Chancha Mayo, es una de las obras que beneficiará a más de 5.000 ciudadanos y a la vez genera nuevos polos de desarrollo. Su entrega se cumplió como parte de las actividades que cumple el gobernador regional de Junín, magíster Ángel Unchupaico Canchumani, en Selva Central. La máxima autoridad regional participó en la inauguración de la obra esta fecha de semana, en el referido centro poblado, en el que se ejecutó el proyecto con una inversión de más de 5 millones de soles por administración directa. La zona del centro poblado, que está con nosotros, a decir al gerente, sócimo vecino alcalde de Michanaki, hoy lo voy a visitar también. O sea que acá hay una obra muy importante para la Selva Central por una inversión de 5 millones. Es una de las obras de las tajas que hay en Selva Central. Son 213 obras en sierra y selva. Falta tiempo para inaugurar las obras. Gracias. Modernidad a Ciudad Satélite ha llegado y hoy la inauguramos. Gracias. Acompañaron al gobernador regional en esta actividad del gerente general Javier Yauri Salomé, el director regional de salud de Junín, Norberto Yamunequea Zanza, el alcalde de Pichanaki, Sosimo Cárdenas Muge y autoridades locales, quienes participaron en el acto protocolar de rompimiento de los porongos y la develación de la placa. A su turno la población y el alcalde local agradecieron la entrega de la obra que permitirá no solo dejar atrás las avenidas y calles de tierras, sino incrementar el costo de sus viviendas y terrenos. Además, se tiene una mejor presentación de la ciudad a los turistas. Magíster Ángel Uchupay, usted puso una decisión. Ni siquiera hemos participado en presupuestos participativos. Gracias a esa reunión que hemos tenido en Juan Valer Sandoval, cuando dijo el Magíster, ¿quién tiene perfil de expediente de todo Zandani? ¿Cómo no recordar esa reunión? Puso su decisión. Cuando yo levanté la mano, dije, tengo perfil de expediente el Magíster. Inmediatamente vino, visitó estas calles, caminó. ¿Cómo eran esas calles de esos días? Lo ha visto. Todo barro, todo hueco. ¿Usted puso una decisión? Está culminado, gracias a nuestro gobernador regional. También agradecerle al señor, a los funcionarios que están presentes. Estamos muy agradecidos, todo el pueblo de satélite, que nuestra obra ya está culminada. Hoy en día, creo que va a enamorar nuestro presidente de la región. Por su parte, un chupaico canchumani aprovechó la oportunidad para comunicar que durante el mes de octubre se iniciará la construcción del hospital de Pichanaki, la misma que atenderá a miles de personas en selva central. Declaró luego de señalar que el nuevo hospital demandará una inversión de 83 millones de soles. Porque ¿cuántas vidas salvará ese hospital? Ya no habrá necesidad que vayas a Huancayo, a Lima. Porque se viene el hospital regional de Pichanaki. Con ese gigantesco hospital, tienes un argumento más para soñar que Pichanaki pueda ser una provincia. En tanto, el gerente general Javier Yaori Salomé resaltó que la obra entregada en Ciudad Satélite fue por administración directa y permitió a cientos de lugareños trabajar en la misma obra. Lo que parecía imposible, antes el presupuesto estaba concentrado únicamente en la capital de la región, el despedro de las poblaciones de selva central. Ahora se ha demostrado que el presupuesto bien administrado puede servir para todos los vecinos de toda la región, especialmente la gente de selva central que tanto ha esperado esta obra que ahora el gobierno regional se entrega por administración directa y con un presupuesto de 5 millones. La población está de fiesta.